La posición de la semana se llama el arco de oro y las instrucciones son las siguientes. El hombre debe sentarse con las piernas rectas una vez que en esta posición tu mujer se colocará encima de ti con las rodillas flexionadas a la altura de tu pecho. Ambos deberán de estar frente a frente y boca arriba. Cuando se encuentren cómodos, él comenzará a penetrarte de una manera suave. Las ventajas es que con esta posición la visibilidad de tu pareja se maximizará y ella podrá controlar la profundidad del pene, la velocidad y el ángulo en que, por supuesto, éste la penetra. Él puede utilizar sus manos para estimular el clítoris y también puede, si tiene la suficiente fuerza abdominal, pues estimular las mamas de ella. Y si la mujer quiere sentir estimulación en su punto G, pues bueno, basta con que se incline hacia adelante para que pueda entonces dar este ángulo de penetración. ¿Cómo ves la posición de la semana? Pues cada quien escoge cómo disfrutar, ¿no? Y lo que siempre les recomendamos es, bueno, al menos inténtenla, ¿no? A lo mejor se pueden medio acalambrar o algo así, pero bueno, entre la diversión de la pierna va para acá y el brazo va para acá y ya nos caímos, eso es una parte también divertida e interesante. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.